La tierra grisa, no es relación, para los jugadores, no es defensar, no nos demande, que no es atralla. No lo se suena, porque no es situación, no sin tener that lo greater, no son sus hiperasores. ¡Gracias! 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 que te vamos a ir a ganar a la justicia. ¡Joderón! 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 ¡Igual que el presidente, la gente que anda a él! ¡Y de repente yo, la gente que va a ir a la justicia y nunca se va a ir a la justicia! ¡Joderón! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!